La alcaldesa de Chimalhuacán, Rosalba Pineda Ramírez, destacó la participación del deportista Carlos Vera Ambrosio, de 13 años de edad, quien competirá en el séptimo campeonato mundial de Wushu tradicional, a celebrarse del 7 al 12 de noviembre en Emeshan, China. El joven atleta señaló que se encuentra motivado y espera realizar un buen papel en la competencia asiática. Asimismo, Carlos Vera agradeció al gobierno municipal por el apoyo otorgado al tiempo que espera poner en alto el nombre de Chimalhuacán. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno de Continuidad. Progreso Seguro.